Bueno, ya pasaba a Daniel Toro y ahí lo tenemos como reemplazo de Daniel Toro a Roberto Salvareza. No es poco. No canta, pero tiene su virtud. No, no sé si no canta, no sabemos tampoco. Bueno, un día te anima y lo hacemos cantar. Este, no, el tema, el Antigale, es interesante vos que estudias canto a Niceto, porque Niceto es cantor. Este es un tema difícilísimo porque tiene escala ascendente y descendente y muchos pocos lo pueden cantar bien. Que yo sepa, lo cantan bien El Hijo Facundo, Canto y Lleva El Pino. Ninguno lo puede cantar bien. Este, bueno, Roberto, un gusto tenerte con nosotros. Este, queríamos ser puntuales porque sabemos de tu pronto viaje. Y bueno, sos una persona muy trabajadora, como debe ser todo funcionario del público, a ese precio. Este, todo funcionario del público es un servidor público, por lo tanto, debe ser más trabajador que cualquier trabajador. ¿No es cierto? Bueno, buenas noches. Así es, un gusto estar con ustedes. Sí, mañana tenemos un compromiso con el Congreso Productivo Bonaerense en Mar del Plata. Así que, bueno, estaremos saliendo muy temprano para la ciudad de Mar del Plata. Así que, un poco el tema de la puntualidad estaba relacionado con esto. Ah, está bien, está bien. No, aparte sos puntual en general. Este, bueno, nosotros leímos lo que escribió Augusto Costa, el Ministro de la Producción. Este, y es una actividad muy interesante, y aparte que nada improvisado estuvo preparado un buen tiempo atrás. Y bueno, vos serías uno de los expositores, pero va a haber muchos, muchas mesas. Me parece que, bueno, desarrolles un poco, al menos hasta donde sepas, en qué consiste ese Congreso Productivo Bonaerense. Bueno, Augusto es un ministro que ha trabajado muy fuertemente el tema de la producción en la provincia de Buenos Aires, y entiendo que el Congreso tiene como finalidad analizar todas las áreas posibles de producción que hacen al futuro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay actividades que van desde el análisis de los temas de offshore, transición energética, agro, salud. Yo creo que va a ser muy completo, y nos va a permitir tener un panorama muy amplio de cuál es la capacidad productiva de la provincia de Buenos Aires, que, como todos sabemos, agrega un tercio del Producto Bruto al país, ¿no? Es una provincia muy importante. No hay manera que el país se desarrolle si no es con la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Entonces, creo que visualizar todas las áreas productivas y plantear los desafíos que tienen cada una de estas áreas es realmente muy potente. Y, bueno, hay que tener en cuenta que es una gobernación que hace, a pesar de las dificultades en el inicio, que planifica, cosa que cualquier gobierno debiera hacerlo, pero a veces no ocurre, y que, bueno, tiene un gabinete de gente probada en su laborecidad y capacidad, ¿no? Como en el caso de Augusto. Sí, sin ninguna duda. También ahí el secretario de Ciencia, Federico Agüero, está haciendo muy buen trabajo también. Así que, nada, va a ser un gusto estar presente y participar junto a tantos panelistas. Hay más de 120, hay más de 1.200 inscriptos. La verdad que va a ser una jornada muy interesante en una barra de plata que seguramente nos va a recibir con mucho frío. Sí, sí, seguramente. Bueno, te queríamos preguntar de varias cosas en las que estás participando activamente. Una de ellas es que, nos enteramos ayer, que hoy se puso un funcionamiento, un micro con batería de litio, producido en la Facultad de Ingeniería, donde están asociadas muchas instituciones argentinas. Bueno, yo sé que está con el CED, la Universidad Nacional de la Plata, pero el INIFTA, el SIC. Bueno, contanos algunas más que estén y en qué consiste eso, porque parece maravilloso, pero qué funcionamiento va a tener y demás. Bueno, es un proyecto en realidad de la Universidad de la Plata y TEQ no participa de ese proyecto, pero sí lo conozco porque todo el desarrollo de vehículos eléctricos que se estuvo haciendo y que se hace en la Facultad de Ingeniería de la Plata tiene una sólida relación con las investigaciones que se estuvieron haciendo en el INIFTA en su momento y también impulsados por el ingeniero Willy Garaventa que nos acompañó, te acuerdas, Santiago, hace muy poquito en un panel de discusión de litio. Básicamente es un proyecto que tiene muchos años, impulsa la transformación de vehículos y colectivos, en este caso a combustión, en vehículos eléctricos y para ello utiliza baterías de ion litio. En este caso es un proyecto que financió el Ministerio de Ciencia y es una unidad que va a funcionar en este momento con baterías de litio que tienen celdas importadas, porque nuestra planta va a entrar en funcionamiento como lo comentábamos el otro día, entre agosto y septiembre ahí se van a producir las primeras celdas nacionales de batería de biolitio pero esperamos que en el futuro esas unidades de colectivos en este caso en la empresa 9 de julio sean motorizadas con baterías argentinas con baterías que contengan celdas de ion litio producidas en nuestra fábrica. Bueno, es una cosa, para mí, bueno, tengo una dimensión relativa de ambos sucesos pero para mí esto del litio en la facultad más todo el proyecto estratégico que hoy hay es casi tan importante como los satélites del ARSAT por la importancia que puedan tener para el desarrollo nacional. Sí, yo creo que es un proyecto que si logramos encauzarlo correctamente va a ser un proyecto que va a tener un impacto tan grande como tiene el satelital o el nuclear. La diferencia en este caso es que se trata de una producción que es masiva uno habla de un reactor nuclear o habla de un satélite y son casos muy concretos e individuales acá estamos hablando de producir baterías en cantidades relativamente muy grandes ponerlas masivamente a disposición de los usuarios ya sea de vehículos eléctricos o bien de almacenar energía en viviendas o en instituciones públicas y se trata de un proyecto que tiene toda esta solidez que hablábamos Santiago, vos te hablás de tener el soporte de que Argentina es un productor de litio es un país que tiene litio, que hoy en día exporta todo su litio como carbonato de litio y que un poco tenemos este desafío de decir no lo vamos a exportar así lo vamos a transformar en un producto de mayor valor y ese es el sentido, el contenido que tiene este proyecto que esperemos que pueda tomar todo el impulso que nos lleve a participar en esto de hacer un gran polo, un polo también tecnológico de esto, del litio antes que intervenga Aniceto, que es mi co-equiper o yo soy el co-equiper de él porque en conducción radial tiene mucho más experiencia bueno, hablando de la jornada esa en donde estuviste vos Willy Garaventa y Marcelo Kenny una mesa que hicimos en el sindicato Carichita porque una de nuestras ideas es que está bueno que se discuta en la facultad desde los temas científicos y tecnológicos pero está muy bien que se discuta en un club de barrio, en un sindicato y demás para que toda la población tenga dimensión del problema a resolver y de los beneficios que van a traer me acuerdo que vos mencionaste compensaciones estratégicas con los otros componentes del triángulo del litio que serían Bolivia y Chile y por otro lado, por casualidad, porque hablando por otro tema me comuniqué con un antropólogo chileno que vive entre Chile y Argentina y él estaba participando en eso y me decía que te conocía no sé, Cristian Figueroa, no sé si lo ubicas por el nombre que estuvo en charlas al respecto porque él trabaja con Daniel Jadúe que es alcalde de Santiago, uno de los alcaldes de Santiago bueno, al respecto me gustaría que contaras un poco en qué estado está eso, ya sé que preliminar pero a mí me parece muy estratégico que los tres se pongan de acuerdo que puede ser una cosa mixta pero que el Estado tiene que tener el control a mi criterio o los Estados, los tres Estados Sí, claramente surge algo en común, un denominador común y eso es muy importante en estos tres países que todos están promoviendo la industrialización del litio en la región me parece que eso es una decisión importante una decisión latinoamericana una decisión en el sentido de que, tal como lo decía Cristina el 25 de mayo, no seamos potosí que esos recursos naturales le agreguemos valor y me parece muy importante que tanto Chile que lo haría a través de una empresa público-privada como es la que está propuesta en el plan estratégico que Boric va a mandar al Congreso o bien en el caso de Bolivia que es totalmente estatal como el caso del yacimiento del litio boliviano o en la Argentina que se está interviniendo a través de YPF para que el Estado Nacional tenga una participación en lo que es la explotación y el agregado de valor del litio en común, en un contexto, como vos decías de diferentes legislaciones, diferentes regímenes e inclusive de diferentes realidades políticas que todos terminemos en el mismo punto Latinoamérica no puede ser un país exportador exclusivamente de bienes con bajo valor agregado y que después compre bienes terminados con agregado de tecnología que pagaremos 10 veces más caro que el producto que nosotros podemos exportar me parece que son decisiones estratégicas y que en el caso del litio abre esta discusión tan interesante que hoy la aplicamos al litio pero que está relacionada con múltiples aspectos de lo que es la actividad económica y de la geopolítica que hoy enfrentamos Sí, le tendríamos que hacer caso a uno de los padres de la patria como Manuel Belgrano que planteaba la necesidad de la industrialización hace 213, 15 años antes de pasar a Aniceto y disculpas Aniceto no sé si hoy me lo podés decir pero el 16 de junio hacemos una otra jornada en Berizo y ahí hablaremos como del litio tema central pero también nos gustaría tocar al menos mínimamente los otros tres recursos naturales básicos tal como le definiera la jefa del Comando Sur como son el agua, el petróleo y el gas bueno, eso después decímelo pero te lo quería anticipar ahora Aniceto te quería hacer un par de preguntas y ahí va No, simplemente la consulta era un poco lo que se habló si esta idea de hacer baterías y demás no choca con estas cuestiones que tenemos de horrible constitución y que nos hace entregar todo si esto no está chocando con eso porque me da la sensación de que si uno dice vos decís Roberto vamos a hacer masivamente batería y los muchachos que se la están llevando no les va a gustar eso no sé cómo se conforma eso Bueno, yo lo que te puedo comentar en esto es que bueno, en primer lugar siempre hay un choque y un conflicto cuando se trata de avanzar y de agregar soberanía en un mundo que se disputa los insumos obviamente que aquí hay una disputa geopolítica hoy miraba la iniciativa que tiene la Unión Europea para las baterías esa iniciativa comienza por los insumos por los materiales críticos y luego sigue con la producción de celda la producción de las baterías el vehículo eléctrico el reciclado pero comienza con los insumos y ellos no tienen litio no tienen litio ¿de dónde van a sacar del litio? bueno, lo van a sacar de nuestros países entonces obviamente que siempre hay un choque en este sentido ¿no? de los intereses que tienen las compañías multinacionales de llevarse un insumo que es válido necesario que por ejemplo en el caso de Europa no posee ¿no? a diferencia de China o Estados Unidos el caso de Europa no lo tiene y ya está haciendo Gigafactory para hacer baterías así que obviamente que chocamos ¿no? pero bueno pero hay datos positivos de ese choque que vos decís de esas miradas opuestas de esas realidades que hay también originadas por una constitución que hoy en día regula la actividad minera hay que tener en cuenta que fuimos cambiando el panorama ¿no? si vos estuviste atento estos días Jalil que es el gobernador de Catamarca acaba de decir de que bueno que se está avanzando con el plan de industrialización del litio que van a presentar una propuesta de ley y que esa propuesta va a estar avalada por las tres provincias una de las cuales tiene un signo político completamente diferente ¿no? entonces a nosotros nos parece que hoy en día Argentina dedique una cuota industrializable sobre el carbonato de litio que están hoy en día vendiéndose estiramente al exterior y que digan bueno a partir de ahora va a haber una cuota a disposición para que la industria nacional produzca baterías o produzca celdas o produzca baterías me parece que es un paso es un paso adelante en esta en esta discusión ¿no? y siempre hay que tener en cuenta que estos estos temas no son fáciles no nos los regalan ¿no? hay que pelearlos como en algún momento en algún momento de nuestro gobierno se dijo ¿no? tantas toneladas de trigo quedan acá y el resto podrá ser exportado bueno algo así debería ser genial en esa dirección va exactamente en esa dirección una cuota creciente porque es verdad que el grado de industrialización es pequeño o sea que si hoy en día queremos industrializar 10.000 toneladas en el país no podemos porque no tenemos la capacidad instalada para industrializar esas 10.000 toneladas y transformarlas en baterías pero sí lo que podemos hacer es un cupo creciente de manera tal de que las empresas nacionales que pueden asociarse con empresas extranjeras pero siempre conservando una proporción de control de empresas nacionales puedan ir desarrollando la capacidad de producir la batería que se pueden producir se pueden producir de hecho nuestra fábrica va a estar produciendo estamos abriendo otra planta en Santiago del Estero que ya compró todo el equipamiento cinco veces más grande que la nuestra si nosotros tenemos 15 megawatt hora año esta va a tener 75 megawatt hora año Argentina llegaría a las 90 megawatt hora año de acumulación de energía creo que nos parece un paso muy importante en esta en esta discusión de que tenemos que agregar valor a nuestros recursos naturales se hace camino caminando Roberto nos gustaría para nosotros también obviamente para los oyentes que nos contara muy básicamente todo lo que abarca en general YPF tecnológica YPF limpio por esta creída el común que petróleo y gas y nada sí en el caso de IT que es una empresa que ya tiene 10 años 11 iría este año fue creada por Cristina en el año 2012 cuando se recuperó YPF para los argentinos empezó con los desafíos tecnológicos que tenía la explotación de los recursos no convencionales y el detener el declino que había en la producción de gas y petróleo convencional en nuestro país en el transcurso del tiempo de estos 10 años aparecieron nuevos desafíos a las empresas que se dedican al gas y al petróleo todas puedo decir YPF Total British Petroleum Shell todas hoy en día trabajan también sobre el escenario de la transición energética entonces dentro del paquete de energía que analiza ITEC aparece el tema del litio y del hidrógeno nuestra actividad es básicamente una empresa tecnológica dar soluciones tecnológicas y lo hace teniendo un socio que es el CONICET es YPF más CONICET el caso de YPF litio es una empresa más reciente del año 20-21 y se crea con la idea de explorar y explotar las almueras que tiene nuestro país en el norte y poder obtener carbonato de litio luego la industrialización corre por cuenta de ITEC pero YPF Litio explora y busca explotar los recursos de litio que están presentes en las almueras y llevarlos a carbonato o hidróxido de litio de hecho YPF Litio está ahora explorando un salar en Fiambalá 20.000 hectáreas y donde está en agosto perforando dos pozos ya exploratorios para ver la cantidad de litio que hay en las almueras de ese salar y estamos también trabajando con las provincias para poder acceder a nuevas áreas YPF trabaja en conjunto con las provincias se asocia con las provincias para poder obtener más áreas y garantizarse para los próximos años carbonato de litio nacional producido por una empresa del Estado Bueno Roberto te agradecemos mucho la presencia hoy para demostrarte que nosotros también somos puntuales Bueno tanto vos y yo venimos de los tiempos de la puntualidad era un valor político Bueno así es Bueno te agradecemos muchísimo y bueno escuchalo después eso del 16 si podés o no y después te pregunto en la semana Sí tal vez tenga que concurrir el 16 a la mesa del litio hoy está planificada en Catamarca el día 16 si no hay un cambio la verdad que ese día voy a estar en Catamarca asistiendo a la reunión de la mesa del litio después la verdad que presencial sería muy difícil participar de una mesa ese día pero bueno de alguna manera seguiremos en contacto y tratando de difundir todo esto que es tan importante para el país y una discusión de siglos de lo que es la historia argentina ¿no? Bueno nosotros desde la transparencia relativa queremos ayudar al mayor y mejor conocimiento de toda la gente posible Traten de sacarnos de esa situación de que lo vendemos a 5 y lo compramos a 80 por favor déjense aquí es una discusión que la damos todos y ustedes también a través de los medios de difusión y del esfuerzo que hacen en llevar a los oyentes un poco de lo que hay detrás de esta palabra litio ¿no? ¿qué cuánto se juega detrás de la palabra litio con lo mismo que cuánto se juega detrás de la palabra gas petróleo agua y muchas veces las ambiciones que tienen otros países sobre nuestros recursos así que muchas gracias a ustedes y nos vemos nos vemos pronto gracias Roberto ¡Gracias! ¡Gracias!